Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos en Metin 2 y quiero explicaros que ya he llegado al nivel 60, vamos a ver y te voy a explicar lo que voy a hacer a partir de ahora en Metin 2 con mi personaje, digamos pequeño, y también voy a tantear un poco la alquimia ahora mismo en este vídeo así que no te lo pierdas y por supuesto, como siempre te digo, déjame consejos abajo en los comentarios siempre me van bien y siempre podemos ir ayudándonos mutuamente, venga vamos a ver el vídeo Bueno, ya estáis viendo que he llegado al nivel 60 y he, cuidadito, en muy pocos días con el ninja que tengo en la cuenta principal de España pues te voy a decir que llegué al 63 jugando que 4, 5 años, 6 años, yo que sé, una barbaridad una maldita barbaridad lo que tardábamos en llegar a niveles altos sin pagar, eso te lo tengo que decir, sin pagar en este caso aquí he invertido 5 eurillos y nada, me he comprado aquello de girar la ruleta y me compré también lo de las pociones, vale, básicamente he hecho eso, pie to win el resto ha sido leveando tranquilamente con el automático que es una maravilla se me está ocurriendo, ahora os voy a explicar lo que tengo pensado hacer con este nivel 60 o al menos no lo que tengo pensado hacer sino lo que creo que se tiene que hacer llegado a este punto de nivel, vale me voy a ir al alquimista que no sé ni dónde está, tengo por aquí algo para refinar y no sé si lo voy a poder hacer será la primera vez en toda mi vida, en toda mi maldita vida que haga esto de la alquimia y veremos a ver si sale bien o si puedo hacerlo o si no puedo hacerlo o no sé, es que no tengo ni idea no tengo ni idea, a ver, poder del ojo del dragón de momento no, refinamiento de piedra era esto, refinamiento de piedra, crear cristal, refinamiento ¿quieres refinar una piedra dragón? sí que quiero y tengo esto, tengo diamante en bruto de la inteligencia que no es mucho tengo este que es el rubí en bruto, pureza mate nivel 0, vale, de aquí ya no tengo más tengo este que es el zafiro y ya no tengo ninguno más no sé si tengo que poner un par, ok, vamos a probar primero con este refinar no tienes materiales suficientes para refinar, ok significa que tengo que meter otro aquí, vale, esto es una mini guía autoguía aprendiendo mientras lo vas haciendo así lo voy a definir y así va a ser ¿qué pasará ahora? grado de pureza, vale, esto ya se me ha liado aquí lo que veo es que necesito dos de las mismas para poder hacer una ok, vale, refinar ¿vale? ¿qué ha pasado? ¿ha habido un error en realizar el refinamiento? ¿por qué? ¿por qué ha habido un error? no lo comprendo, no lo comprendo porque ha habido un error ¿qué ha pasado, tío? ¿qué ha pasado? a ver ¿ha habido un error al realizar el refinamiento a una clase superior? pero me la han mangado, me han mangado la que yo tenía ¿por qué? uy, 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 uy reclamar a los GM, pero ya, eh a ver aquí no me ha venido nada ah, tengo, ojito que tengo el baúl que también voy a abrir el baúl aquí madre mía, aquí en este vídeo vamos a hacer muchísimas, muchísimas cosas a ver aquí lo de la alquimia no lo veo por ningún sitio por ningún sitio veo lo de la alquimia así que no me ha hecho nada muchísimas gracias por joderme el vídeo porque es que no tengo nada si pongo esta aquí esta piedra no es adecuada pues muy bien, me parece perfecto pero yo tenía aquí dos y ahora ya no la tengo y ahora ya no la tengo bueno vamos a hacer una cosa me lo voy a ir estudiando un poquito más voy a ir sacando más piedras más diamantes de estos y voy a ver qué ha pasado porque no comprendo el hecho de que se me ha ido a tragado una piedra tampoco me ha dicho aquí un mensaje que he tenido ningún error así que me está me está troleando lo que viene siendo un poquito me está troleando lo que viene siendo un poquito bueno voy a abrir el cofre voy a abrir el cofre decepción total con el tema de la alquimia porque es que no sé qué ha pasado fijaos en el comentario que hay ha habido un error al realizar el refinamiento pero dónde está dónde está lo que había puesto porque yo había puesto dos yo había puesto dos vale no pasa nada voy a abrir el baúl y lo voy a hacer de esta manera aquí tengo esto que lo he sacado de de arañas de arañas dos todo esto me lo han caído y lo he ido cogiendo porque se lo iré dando de comer a la mascota que ya la reviví que la tengo por aquí aquí está mi mascotita que se lo iré dando poquito a poco a comer voy a abrir el baúl y voy a explicar lo que creo que se tiene que hacer ahora en nivel 60 y lo podría ir haciendo mientras os lo puedo ir explicando mientras abro el baúl en nivel 60 ¿qué pasa? que yo no tengo misión del biólogo hecha ¿vale? no tengo ninguna no tengo bueno sí que tengo las del principio las de inicio sí que las tengo pienso que hay que hacer las misiones misiones del biólogo tanto una como la otra y en eso básicamente me voy a centrar en lo que me queda de misiones después sí que hay alguna que también me gustaría hacer del tema de las cartas el tema de las cartas que era en la J si no me equivoco esto de aquí también quiero meterle mano porque me parece curioso que tengas que ir a la caza de unos cuantos monstruos me parece divertido ¿no? porque te hace viajar te hace buscar los animales y también me voy a centrar en esto ¿qué quiero decir con esto? yo me quiero centrar básicamente en jugar al juego en jugar al juego no solo es levear no solo es intentar dopar y todo esto quiero ahora mismo quiero divertirme jugando a Metting 2 y ojalá que vosotros compartáis también estas cosas conmigo porque para eso estoy aquí con Metting 2 estoy para jugarlo y para divertirme no solo va a ser levear y levear lógicamente yo ahora tengo al ninja muy flojo lo tengo flojo ¿por qué? porque no tengo las misiones del biólogo que esas misiones te dan mucha 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 manteca ¿no? te da mucha defensa me parece que era o vitalidad en algunos casos al menos eso hace 10 años al menos eso hace 10 años ahora no sé lo que te da imagino que será lo mismo venga hostia aquí me han dado muchas cosas a ver me han dado más pociones de esta que no la voy a usar de momento esto es esta poción reduce tu tiempo de carga de habilidades en un 20% vale no está mal pero no soy de usar esto ¿qué me da? pergamino de exorcismo te libera de la maldición esto es para leer libros otra de las cosas que quiero seguir haciendo a nivel 60 ya os lo digo no me voy a centrar en subir al 70 de momento lo que voy a hacer hombre quizás sí que aproveche el arma y tal pero bueno como eso se queda ahí y no se caduca lo que voy a hacer es leer libros intentar subir a P las habilidades y yo que sé pues ir haciendo cosas que son evolutivas también me gustaría hacer un poco guías de pesca me recuerdo que hace 10 años hacía bastante pesca y me costaba un huevo de conseguir ni siquiera una almeja pero bueno yo la hacía también me gustaría leer todos los libros que haya de los idiomas todo esto sacarme el caballo o sea tengo que hacer cosas y también lo que quiero hacer personaje es esto tengo aquí la habilidad esta que no me ha subido no me ha subido a nivel a nivel 17 y no sé si hacer un reset creo que estas dos me han subido bien una me subió al 17 y otra al 18 pero esta está al 18 y me fastidia un poco pero eso me pensaré de hacer un reseteo voy a ver que me dan que me han dado aquí vale me han dado una poción más 20 de ataque pergamino dragón elimina el riesgo de destruir un objeto si la mejora falla solo la calidad se reduce un paso además la probabilidad de una mejora exitosa se incrementa en un 10% esto me interesa también quiero conseguir un equipo nuevo o sea quiero hacer muchas cosas y voy a hacer vamos a hacer un repaso alquimia biólogo equipo libros pesca tengo muchos vídeos tengo muchas ideas para hacer con Metin 2 y si llegas hasta aquí si llegas a este punto del vídeo quiero que me dejes en los comentarios que piensas tú al respecto y que crees que lo que debería hacer olvídate de que vaya a levear ahora y recuerda que yo lo que quiero ahora es jugar al juego jugar al juego olvídate de levear quiero jugar al juego entonces que harías a partir de aquí quiero que me lo dejes en los comentarios porque sabéis que siempre me interesa mucho vuestra opinión vino, flor, melocotón bebida que te permitirá regenerar inmediatamente tus puntos de vida esto sinceramente no me gusta mucho aquí me dan el cofre de nivel 70 aquí tengo esto que esto va muy bien incrementa tu valor de ataque en un 20% durante 30 minutos está muy bien me dan 5 este me da un HP al 20% aquí me da guantes de ladrón aumento en 50% tus posibilidades de saquear objetos de 7 días me parece muy bien me parece perfecto medalla de la suerte incrementará tu probabilidad de conseguir Yang perfecto también aquí me da una poción de velocidad que también está muy pero que muy bien y aquí tengo una bolsa de emociones de 12 horas vale oye no me parece mal el asunto no me parece mal lo que me han dado y es lo que os digo lo que quiero hacer a partir de ahora a partir de ya es todo lo que os he dicho al principio y por cierto me voy a ir al biólogo antes de acabar el vídeo a entregarle un diente o al menos a ver si me permite entregarle el diente porque también me fastidia un poco el día que voy allí a darle un diente y me dice que está podrido tío y me dice no tengo dientes no tengo dientes no es posible tío no es posible no tengo hostia pues tengo tengo que ir a tengo que ir a a los orcos tío ahora tengo que ir a los orcos bueno va vamos a hablar con este que pasa que no me deja hablar porque no me deja hablar con este madre mía tío pero porque a ver misión del biólogo el examen del biólogo bla 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 has entregado cuatro dientes de orcos hasta ahora y cuantos son diez dientes ok son diez dientes me parece bien me faltan seis y no me deja hablar no me deja hablar con el biólogo porque porque no me deja hablar hola biólogo no se estará bugueado no se que le pasa sabéis que voy a hacer voy a reiniciar el juego y voy a volver a entrar a ver si me si me dice algo el biólogo y ya veremos a ver qué pasa vale ya he reiniciado esto y a ver si me deja hablarle no me deja hablarle ¿por qué no me deja hablar? pregunto ¿no me deja hablar porque no tengo dientes? ¿es posible? ¿es posible que sea eso? si tú lo sabes déjamelo en los comentarios porque me está haciendo un poco dudar ¿eh? el examen del biólogo vale ok sí pero yo quiero hablarte yo quiero hablarte ¿por qué no? ¿qué le pasa? no sé qué le pasa también quiero centrarme un poquito en los en los eventos porque sinceramente no he hecho ninguno así en serio tengo mucho pan y muchas cosas de estas que tengo que es que hay muchas cosas que hacer y primero quiero hacer todo lo que os he dicho y después ya iremos viendo ¿vale? si has llegado hasta aquí hasta este vídeo oye tío enhorabuena muchísimas gracias por haber llegado a este punto del vídeo por aguantarme tanto rato te lo agradezco un montón y ya está si no estás suscrito oye te agradezco la suscripción también y un like claro que sí se agradece si te gusta este juegazo si te gusta este juegazo ya sabes lo que tienes que hacer dejarme un gran like como digo siempre sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo adiós